En el marco de la V. Asamblea Nacional de Arquitectos de 1949, desarrollada iniciativa del Consejo Superior de Colegios, se abre un interesante debate para expresar, mediante un lenguaje contemporáneo, la verdadera esencia de nuestra arquitectura. Posteriormente, este espacio de reflexión se trasladará a un nuevo escenario, dando lugar a las sesiones de crítica de arquitectura. En este contexto, se redactará el Manifiesto de la Alhambra de 1953, significando un hito en el reflejo del pensamiento contemporáneo de los arquitectos españoles, siendo Miguel Fisac uno de los principales firmantes. Ya desde la década de los 40, el arquitecto manchego había mostrado inquietud por el devenir de la arquitectura sacra en diferentes publicaciones. Su estudio de la agrupación lógica de los fieles durante la celebración religiosa derivará en la solución convergente de la planta, que será una auténtica revolución en el concepto espacial de las iglesias de los años previos al Concilio Vaticano II. Requerirá de un punto privilegiado para el altar, situado en alto y con un eje principal, normal a este y en un solo sentido, donde los fieles se disponen en abanico para garantizar una correcta visión del espacio reservado para el santo sacrificio. El Teologado de San Pedro Mártir para los Padres Dominicos Dos arcos hiperbólicos enfrentados tensionan el espacio convergiendo hacia el altar. En este caso se da respuesta a un programa específico, como iglesia conventual para un coro de 300 frailes y como iglesia pública. La disposición muraria crea un cierto dinamismo enfatizado por la luz y el color, que nos dirige hacia el espacio sagrado que aúna en comunión a los feligreses para el santísimo sacramento de la Eucaristía. La fría atmósfera creada por las tonalidades azules nos conducirá hacia los cálidos dorados, donde se fundirán con la luz cenital natural proveniente de la gran celosía de tubos metálicos verticales del espacio del altar. La especial sensibilidad en el tratamiento de la luz crea en este punto una atmósfera de espiritualidad que trasciende de lo material, donde la expresividad iconográfica se concentra en el Cristo crucificado de bronce del escultor Pablo Serrano, iluminado por el espíritu que levita sobre el altar y destaca sobre el dramático fondo de la vidriera que simboliza el martirio del primer mártir dominico y titular del teologado, San Pedro de Verona, que fue ejecutada según cartones del pintor y vitralista Adolfo Winternitz. Apoyando la simbología de las escenas, se utilizan suaves tonos rojizos que envuelven el ámbito del coro. El problema del movimiento hacia el altar es la base de la expresión plástica en el interior del templo. No obstante, se potencia la riqueza espacial con la ruptura de la simetría del conjunto por la tensión provocada por el acceso lateral, que evita que éste entre en competencia con el altar y la capilla del Santísimo Sacramento. Lugar donde los suaves tonos dorados invitan al recogimiento bajo la presencia de Santo Domingo y la Virgen del Rosario. La iglesia, como gran pieza escultórica, se destaca al exterior con el relieve en piedra de Susana Pollack y la torre del campanario en hormigón armado visto, convirtiéndose en la pieza central del teologado. Fisac aboga por la simplificación de la expresividad iconográfica. Pocas obras y de calidad ligadas a la liturgia, llegando incluso como postulado teórico a lo que denominará el silencio de la imagen, la abstención de ella. En la iglesia de San Pedro Mártir, las colaboraciones artísticas se enlazan de forma indisoluble con el hecho arquitectónico, lo que dará lugar a un excepcional conjunto que supondrá un punto de inflexión en la interpretación del arte sacro en España. La iglesia se integra en un conjunto jerarquizado de patios y claustros que conforman el convento y teologado, el cual fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento en el año 2020. La iglesia de San Pedro Mártir, las documentales de interés 미안雨等